El pasado 24 de octubre nos dejó a los 61 años Ricardo Iorio y el rock argentino sigue llorando su muerte. Talentoso, polémico y patriota como pocos, nunca tuvo ningún tipo de piedad a la hora de apuntar contra sus colegas de la música. Hoy, en una nueva edición de Los Papeloneros, veremos quiénes fueron los artistas que fueron destrozados por el ex líder de Hermética y Alma Fuerte. El Indio Solari. Aunque los ricoteros hayan viralizado este video en las últimas horas como una especie de señal de buena onda con Iorio. ¿Qué te diferencias por ejemplo del Indio Solari? Él hace rock and roll y yo hago heavy metal. Es más jodido para el que hace heavy. Sí, porque rock and roll son las mismas canciones de Chuck Berry cambiada la letra. ¿Pero te gusta lo que dice Indio? Sí, me encanta, me encanta. Siempre lo tuve ahí arriba. Es una gran persona, muy buena persona, muy cariñosa, muy buen padre, es un campeón. ¿Te juntarías con él? Sí, pero por su vez, ¿de qué hablarías? Y de la vida, de las cosas de la vida. ¿Qué pasa con... El músico disparó contra el ex líder de Los Redondos varias veces. Diez años atrás, dijo en una entrevista para el diario Clarín, que Solari se gastaba el dinero que ganaba acá, en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué opinión te merece el Indio Solari y su misa ricotera? Lo más importante es que todo el dinero que le agarra la gente de acá, se lo gasta en los Estados Unidos. Yo soy un idiota, y la definición literal de idiota es hombre que tiene ideas inmensas. Me daría vergüenza tener una casa como la del Indio Solari y que la gente pase y diga, Mirá, mirá la casa de Iorio, hay cosas que brillan y no son de oro, y otras que brillan y son de oro. ¿Cuáles o quiénes brillan y son realmente de oro? Fito Paez. Iorio siempre fue muy crítico de los artistas oficialistas que tocan para los gobiernos de turno. Sobre esta postura de Fito, Ricardo, líquido al rosarino. ¿Cómo ves? Te voy a llevar para el lado de la política. ¿Por qué, amigo? ¿Por qué? Porque quería ser otro... Te voy a llevar para ese lado, maestro. Si el gobierno que tenemos, el gobierno que tenemos, es un gobierno elegido por la nación, por el pueblo. Por supuesto. No hay nada de qué hablar. De la política está bárbaro todo. Si tenemos el gobierno, ¿qué la gente eligió? Está bárbaro. Fito Paez, toca mucho con este gobierno. Bueno, porque él cree que es por ahí, ¿vió? Claro. Una vez estábamos grabando, Papo me invitó a una grabación que estábamos con Álvaro Villagra y vino un muchacho a tocar la armónica disfrazado así como un cowboy, ¿viste? Sí. Y mi amigo Álvaro le dice, Papo, este es puto. Y ahí le dijo, Papo, no. Él cree que se coge por ahí. Hay personajes que creen que es por ahí. Claro. Ellos son ellos y yo soy yo. Yo creo que es por acá. Bueno, me parece bueno que el gobierno tenga afines en la música y que los ayude. Me parece bien. No me va a suceder porque yo cuesto muy caro y nunca me dormí abajo de la cama de ningún... Nunca fui a una fábrica, querido. Así que no voy a ir abajo de la argolla de estos putos. Claro. La renga, al igual que en el caso de Fito Paez, los motivos del odio de Iorio contra la renga se justifican en un tema netamente ideológico. Aquí, Ricardo, no se guarda nada. Bueno, hay otros que presentan sus posturas, que yo como el chaqueño para vecino, vestido de huemes, cantando con la trampa. A mí con la trampa no se me para. O la renga mismo, que son dueños de una ignorancia muy enorme, con la estrella, o Maradona, con la Virgen de Luján y Che Guevara. O sea, hay una ensalada de soretes tan inmensa que, bueno, hay que empezar a poner parámetros y a definirnos. Y es la época de definirnos, porque cuando éramos jóvenes decíamos, cuando yo sea grande, y ahora soy el hombre grande. La vela a puerca. La banda charrúa fue apuntada por parte del metalero por la gran cantidad de integrantes de la agrupación originaria de Montevideo. Y tocando en vivo, por lo menos en este último tiempo, más no le está yendo, porque donde van revienta. Siempre nos va a ir mal, porque no es un teatro de títeres que uno hace con un pedazo de cartón. Siempre nos va a ir mal, porque se necesita el sonido, se necesita que a la gente le penetre el sonido. Como hizo Sting, Giles, cuando vino acá y se comieron esa pija. Necesitamos eso. Bueno, eso nos sale barato. Por eso nosotros no podemos hacer como la cumbia villera cuatro shows en un día. Eso atentaría a que nuestro apellido, el que defendemos y el que nos hicimos, diga que somos unas personas sucias, asquerosas. Como cuatro conciertos. No, el nuestro necesita de tener un buen sonido de guitarra. Somos tres personas nada más. Esto no es la vela a puerca, que son 40 uruguayos. Nosotros somos tres personas solas. Y entiéndase que somos hijos de personas que no fueron músicos ni del Colón, ni que tocaron música ni leyeron. Chayanne. Yorio nunca se bancó la música caribeña y prueba de ello fueron sus críticas en contra del artista. Chayanne es una cosa de las más repulsivas y repugnantes que ha advertido en mi existencia. Porque cuando un amigo mío, porque yo, la mayoría de mis amigos son nativos como mi madre, yo soy borogano, querido. Yo soy Ricardo Yorio porque nací blanco como mi padre italiano, pero mi madre, mis hermanos son borogas. Borogas. Ni la gente sabe quiénes son los boroganos. Y voy con mis amigos boroganos y gustan de una señora que está cortando el pasto como esta que está con vos ahí, ¿cómo se llama? Manny Ventura, ¿cómo se llama? Manny Ventura. Soledad, Los Nocheros y El Chaqueño Palavecino. El intérprete era un gran fanático de José Larralde y Edmundo Rivero. Sin embargo, no le gustaba para nada la música de Soledad, Los Nocheros y El Chaqueño Palavecino. Si vende un millón de discos, algún problemita de conmigo. O cambia papá, ¿viste? Como decía Gaby Fumili, que cambiaron. ¿Qué pasó? La onda es seguir motivando con la música. Que la música sirva para el sexo y para la estupidez y para la procreación de los que van a ser los esclavos de los dueños. Y te quiero y te fuiste. Vergüenza debería darle. Y son personas que dicen, yo canto con el corazón. Sí, sí, usted canta con el corazón. Pero hay que cantar lo que el corazón debe, pibe. Ay, yo canto de corazón, sí, pero me estás cantando que debajo del asfalto existe un mundo donde nunca vieron el sol y no conoce los ruidos. No me sirve. Soledad no me sirve cantándole a un músico que se tuvo que ir de la nación a morir a otro país. Ay, me sirve que canten. Los nocheros no me sirven. A mí me sirve. Chaqueño no me sirve. A mí me sirve que canten de Güemes. Que canten que pudimos expulsar a los españoles gracias a Güemes que los paraba desde aquel lado. Con gente sin instrucción militar. Solo por ganas. Por ansias. Nadie les pagaba. ¿Entiendes? Por ansia. Ese es el ansia. O sea, a mí no me sirve que vengan los nocheros a querer creerse que son, que estén unos pavarotis, una cosa. Ismael Serrano. El ex integrante de Alma Fuerte se burló varias veces del cantante español comparándolo con Elio Rossi y sus clásicos tiradores. Ismael Serrano ni quiero preguntarte. Es lo más parecido a un dentista que vi en mi vida. ¿Sabes que se mira a Cherrano? ¿Cómo es que se pelea con Cherquivial y el que se bate el otro día? ¿Elio Rossi? ¿Qué haces, Elio Rossi? Hacemos un doble. Elio Rossi es ese. Ismael Serrano. No, sentás en un doble. Lo sentás a Elio Rossi y es lo mismo. Con los tiradores. Pac, Arjona, Sabina y Estopa. El metalero quien era seguidor de Ozzy Osbourne hizo una comparación entre las letras del artista inglés y los cantantes de habla hispana. Aparte, tengo unos amigos, Juan y Alfonso de Rosario, que tienen un mercadito ellos. Uno es carnicero, el otro... Ellos me dieron a Ozzy Osbourne en DVD con sus canciones de cuando yo tenía 15, 17, 20 años, subtituladas. Y ¿sabes qué aprendí? Está prohibido Ozzy Osbourne en la Argentina. Porque Ozzy Osbourne, las canciones que emite, las cosas que dice Ozzy Osbourne son cosas de amor, de cariño. No, es Arjona. Que dice el tazista, el otro... O, por ejemplo, Sabina. ¿Vos alguna vez viste bajar del avión a Sabina con sus dos hijos del avión? Eso se ven a un chico y se lo comen. La gente olvida que cuando vinieron a la cancha de Boca se llevaban 7 toneladas de cocaína Sabina y Juan Manuel Serrat. Niño, deja de jugar con las pelotas. No me va. Estopa, estopa, con el traje de tu panda, he dicho que con un fia panda... Pero tenés un montón de información. Tengo mucha información. No desprecio. Como así también desprecio al otro que dice sobreviendo, al otro que dice polaco, con la cordillera... Tenía una frase, pero no la voy a decir. Iba a decir... Decir lo que quieras. Me cago en Dios con esa mierda. Esta no fue la primera vez que cuestionó a Sabina y Arjona. En más de una ocasión disparó contra las letras de ambos intérpretes. Ricardo, ¿y no te entra la pequeña posibilidad de que mucha gente cante cosas muy sencillas y muy obvias porque realmente es lo que le sale? Por eso le dije antes, hay gente que canta con el corazón. Sí, está muy bien. Pero hay que cantar lo que el corazón debe cantar. No que traigan un tipo, un cabezón Arjona y lo difusionen como que es la ralde. ¿Por qué no lo difusen a la ralde? Porque a la gente no le gusta. No, no, no le gusta porque vos no lo pones todos los días. El otro está hablando de cogerse a mi abuela de 40. El otro está hablando de un taxista que le rompieron la argolla y chupaba pija por la bajada de bandera. Y aparte, escuchame hermano, que te quiero, que te amo. La relación padre-hijo-hermano-tío-hermano-abuelo siempre fue la misma. Desde la época de las cavernas. En eso no hemos evolucionado. Lo único que evolucionó es la enorme red de escapismos que tenemos. Bueno, escuchá, a ver si te gusta esto. Un hombre que llega a los 50 y escribe, el traje de madera que estrenaré no está ni siquiera plantado. El cura que me va a dar la extremausión no es todavía monaguillo. Para ser comercial, a esta canción le falta un estribillo. ¿Qué te parece? Una cagada, porque ¿sabés qué pasó, Beto? Esa capa que la escribiste vos. No, Sabina. Me chupa la pica desde la luna con un labio leporino y vos sacale una foto y fíjate pa' qué lado va. ¿Sabés qué? Yo sabía que era un hacedor de lesbianas. La acusación a Sabina y Serrat. En otra ocasión, Ricardo comentó que los cantantes ibéricos venían con estupefacientes a la Argentina que escondían en lonas. Lejos de mostrarse enojados por estas acusaciones, los cantantes se tomaron con humor estos dichos. ¿Qué iba a decir, señor Manuel? No, iba a decir que dijiste, que nosotros no somos de esos que llegan y levantan y se van. No, ¿querías aclarar algo? Sí, sí, porque no levantamos el cover fill, ¿eh? La última vez que Sabina, escuché, Sabina y Serrat hicieron un concierto en Boca, le dijeron, bueno, hay que poner una luna para que el sésped no se rompa porque nosotros tenemos que jugar el solmigo. No, nosotros la traemos de España, dijeron. ¿Quisieron traer su lona? Su lona. Se fueron ellos. Sí. Y envolviéndola a la nota, estaba la falopota. Y no salió a ningún lado. Ahora, ¿sabes qué? Hicieron otra estrategia. Y aprendan, Giles. Dicen, 22 fechas. Sí. Todos los días vamos a comer a Barcelona porque aquí la comida es primitiva. Es carnes asadas en una parrilla. Todos los días llevan 18 kilones. Oliver, Tiner. Tenemos yo, Diorio, y te digo que escucho tus programas. Bueno, Diorio... Os vigilo. Diorio tiene la teoría. Yo, algo de que se levantaba la lona de cubre sésped y ahí llevaban droga, toneladas de droga para... O sea, que este, el motivo real, esto, era este. No sobrevalor. Y hay que decirle a nuestro amigo Diorio, al cual yo le tengo un gran cariño. Sí. Me uno con eso, al cariño que le tiene en general la gente. Sí. Y decirle que no, que eso está equivocado. Que nosotros ya hemos dejado hasta el consumo. O sea, ya dejamos a otros que se ocupen de estas cosas. A fin de cuentas cayeron, ¿eh? Los pillaron a todos. Pero sí es verdad que en un concierto en Boca, en el coverfield, un coverfield que venía ya desde España contratado, lo cargaron de polvitos y se lo... y pretendían regresarlo, no con nuestro equipo, sino con una exportación distinta. El hecho ocurrió, pero no es que estos dos muchachos... Pero a mí lo que me enojó es que no invitaron a nada. Sí, te iba a decir... Si les gustó el video, denle like, suscríbanse a nuestro canal y háganle un click a la campanita de notificaciones. ¡Gracias!